Compañeras, compañeros, muy breve, tuve el privilegio de participar con el presidente López Obrador en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Fue una negociación difícil porque el objetivo prioritario del presidente López Obrador fue y sigue siendo defender la soberanía de México y la autonomía energética de nuestro país. Ya se había hecho una negociación, un borrador con el gobierno del presidente Trump que comprometía la autonomía energética de México y el presidente López Obrador dijo no vamos a aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Y al final, después de muchas discusiones y tensiones, se logró el actual Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá en favor de México. Se aceptó la propuesta del presidente López Obrador. Como ustedes acaban de escuchar en voz de Raquel Buenrostro, nuestra compañera actual secretaria de la economía energética de México, ha aumentado la inversión, pero también el salario. Porque no se ha apostado, como antaño, a hacer crecer la economía con salarios bajos, sino se ha luchado porque crezca la inversión, pero también los salarios. Hoy podemos decir que se ha tenido éxito porque hay más inversión, hay más empleo y hay mejores salarios en México. Y eso es un logro importantísimo. Es la base sobre la cual la doctora Sheinbaum quiere construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y le vamos a ayudar a lograrlo. Ya hay un equipo trabajando ya para atraer más inversiones a México, con buenos salarios. Por eso se llama prosperidad compartida. Porque de qué nos sirve que haya inversiones si no hay mejores condiciones de vida para las y los trabajadores de México, para la mayoría. Esa es la encomienda. ¿Se va a poder lograr? ¿Va a ser factible? Sí. Porque México tiene la ubicación, la demografía, la infraestructura, la dimensión y es el principal socio y exportador a los Estados Unidos de América que sigue siendo la economía más grande del mundo. Tan se ha tenido éxito, tan tenemos un fundamento para el segundo piso que México hoy supera a China como exportador a los Estados Unidos. Y es un mérito del gobierno del presidente López Obrador. Se va a poder lograr porque se va a tener un gobierno con un mandato amplio, popular. Porque es un gobierno que va a llegar fuerte al mando de la doctora Claudia Sheinbaum. Un gobierno con el respaldo contundente de la mayoría del pueblo de México, con el prestigio y la capacidad de gobernar a nuestro país con un amplio respaldo. Entonces, lo que haya que negociar y promover será desde una posición de fuerza. Será desde una posición de fortaleza, no de debilidad. México va a traer inversiones con un gobierno sólido. Con un país que tiene el futuro más promisorio de todo el continente americano, según lo dicen, en todo el mundo. Todos los especialistas, los comentaristas dicen México va a tener éxito. México va por buen camino. En México es de los pocos países que hay menos pobres cada día. De los pocos. Y es un país en donde está creciendo la inversión. En donde somos, como ya lo dijo aquí Raquel, el lugar cuatro en exportaciones de vehículos de todo tipo. El primer lugar en otros rubros. Y el país que está recibiendo la inversión extranjera, el número nueve en el mundo, subiendo. Entonces, de que nos va a ir bien, nos va a ir bien. De que vamos a tener la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación también. Y de que la doctora Sheinbaum y su gobierno van a cumplir también. ¡Que viva San Luis Potosí!